El alma nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió Te ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió Y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre ¿Qué pasa Martina? ¿Cuándo te viene persiguiendo o qué? Jacinto ¿Tú te acuerdas de la señorita? Liliana Elizalde ¿Qué pasa con ella? ¿Señorita Liliana? Así que el reporte del paciente es que recuperó la conciencia y se ha mantenido estable Sí doctor Aunque el pronóstico es sombrío Yo no creo que pase la noche Bien ¿Dónde firmo? Aquí doctor Doctor ¿Ya está avisada la familia del paciente? No tiene Bueno, él ha estado llamando a alguien con mucha angustia ¿Ah sí? ¿A quién? Alguien de nombre Liliana Ah sí El paciente es psicótico Y como usted sabe Los psicóticos pueden sufrir alucinaciones y delirios Rápido Lleven a mi paciente a la ambulancia Eso lo siento por Erika Pero no creo que con una cena se disculpe el comportamiento cavernícola de nuestro hermano Sí, ya sé, tienes razón Pero tampoco a Camilo le está pasando nada bien Se acaba de llevar una muy desagradable sorpresa al ver a Erika acompañada de Franco Santoro Sí El ejecutivo de Power Milk El hombre misterioso Y que no entiendo por qué me provoca tanta inquietud ¿Y los ocupantes de las sillas que nunca llegaron, quiénes son? Es mi hermano Santiago y su novia Al parecer se conocieron en Guadalajara Ella es escultora Inventos de esa advenediza No, por favor, por favor, por favor No, no, muchas gracias Disculpen Era mi hermano Santiago disculpándose Es que fue a la ciudad con Aurora ¿Algún problema, hija? No, no, papito, ningún ¿Por qué? ¿Por qué tengo la idea O usted mismo, don Gonzalo, me dijo que Que tenía cinco hijos? ¿O me equivoco? Mmm, sí son cinco Falta Liliana Ya me acuerdo Usted me comentó que ya no vivía con ustedes Desafortunadamente mi hija sufre una enfermedad que Impide que la tengamos en casa Caray, lo siento mucho ¿Y desde cuándo no vive en la hacienda? Desde hace 15 años Espero que haya una esperanza de recuperación Muchas gracias, señor Santoro Pero Desgraciadamente no la hay Yo estaba en la cantina Cuando de pronto llegó ese gandalla del Jairo con la señorita Liliana ¿Y él sabía que era ella? No, ese que iba a saber Igual le importa un comino Si hasta me dijo que mientras aparece algún pariente reclamándola Él le iba a sacar jugo Desgraciado Señorita Liliana ¿Se acuerda de mí? Soy Margarita Margarita Campillo Señorita Liliana ¿Usted cómo fue a parar esa cantina? Eduardo Se la ha pasado repitiendo el nombre de Eduardo Dice que él está aquí A donde esté Martina La voy a encontrar y le voy a sacar sangre Hasta de las uñas A ver Jairo Yo vine aquí a tu changarro a pasármela bien Y mira cómo me dejó Martina como alcancía Vas a tener que Quedarme posada Yo no puedo regresar así a mi rancho, ¿verdad? No te preocupes, Graciano Esta es tu casa Y vamos a atenderte como tú te mereces Tú me vas a atender muy bien Y me vas a cuidar toda la noche, ¿verdad, mamacita? Seguro que sí Trae una botella de las más finas Y ahí te lo encargo ¿Para dónde vas? Al único sitio donde se puede esconder La zorra de Martina Ay, San Judito, estás de yo Protege a mi cuata Quédate ahí Responda Usted no me conoce, abuelo Me llamo Jairo Roca El dueño de la cantina de las copetonas No, no lo conozco Pero por muy dueño de esa cantina de mala muerte No tiene ningún derecho A entrar a mi casa sin tocar la puerta Aquí hay algo que a mí me pertenece Si usted no pasó más Cuando salga ¡Sale muerto! Dígale a Martina que me devuelva lo que me robó Mi hija no es ninguna la roja ¡Cállese, viejo acahuete! Martina, sal, voy por ti No crea que fallé El siguiente cuchillo le va a quedar entre ojo y ojo ¡Váyanse de aquí! No se me alebré este abuelo Nomás me regresa Martina Lo que es mío Y ahí muere ¡Lárguese! Mi muchacha No tiene asuntos con gente de su calaña Mire, anciano La Martina no es ninguna enfermera Ella trabaja para mí todas las noches Me entretiene a los clientes No se atreva a levantarle falsos a mi hija Yo me atrevo a lo que me dé mi regalada gana Porque la muy canija se pasó de viva Y me perjudicó un negocio Nomás necesito un motivo Para derramar toda la sangre que se necesita Para lavar la dignidad y el honor de mi hija ¿Yo qué culpa tengo? ¿Que su hija le haya salido como le salió? ¿Usted apesta? Quiero, viejito Tranquilo ¿Qué tal si le pasa algo y me lo cobran como nuevo? Nada más dígale, Martina Que esto no se queda así Gracias, señor Por favor Bueno, pero ¿qué fue exactamente lo que pasó Con Power Milk en tu viaje a Nueva York? Bueno, Steve Norton Vio el informe que le llevé Hizo un par de llamadas Y me dijo que no estaban interesados en invertir en Grupo Lactos Tan, tan Qué extraño Mr. Norton ha sido uno de los más interesados en la asociación con ustedes Pues no cruzamos más de tres palabras Te repito Todo el tiempo se lo pasó hablando y hablando por teléfono La idea era que... No te preocupes Yo entiendo que Norton... No te preocupes No te preocupes No te preocupes